Una vez más amaneció nublado Mi corazón está desorientado Y es que a pesar de la primavera Hay nubes negras por donde quiera La soledad me tiene acorralado Como un guardián me sigue a todos lados Y es que las flechas de tu recuerdo Siguen clavándose aquí en mi pecho Desde aquel día de tu partida Me está venciendo la cobardía Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por todas las inclemencias que dejó tu amor Hay amenaza de fuertes vientos De tempestades y sufrimientos Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por este cielo tan triste que dejó tu adiós Hay amenaza de que mi vida Se muera por el dolor Se muera por el dolor Cómo se muere el día La realidad me sigue desafiando La realidad me sigue desafiando Nunca creí que me dolieras tanto Y es que a pesar de que te hayas ido Sigo inventando que estás conmigo Desde aquel día de tu partida Me está venciendo la cobardía Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por todas las inclemencias que dejó tu adiós Hay amenaza de fuertes vientos De tempestades y sufrimientos Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por este cielo tan triste que dejó tu adiós Hay amenaza de que mi vida Se muera por el dolor Como se muera por el dolor Como se muera el día Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por todas las inclemencias que dejó tu adiós Hay amenaza de fuertes vientos De tempestades y sufrimientos Hay amenaza de fuertes vientos Hay amenaza de lluvia aquí en mi corazón Por este cielo tan triste que dejó tu adiós Hay amenaza de que mi vida Muera por el dolor Como se muera el día Amor 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 Amor